Como en todos sus procesos, vino hoy listo, más que listo para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos, venimos a los tribunales cuando tenemos nuestro proceso blindado y esto ha sucedido una vez más. La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencia presentado por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15.000 páginas de evidencia y en base a eso ha solicitado al tribunal que un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisar las evidencias del Ministerio Público. Nosotros que somos respetuosos del debido proceso y que queremos que cada una de las personas que está presentada aquí se defienda, hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso. Magistrado, en este caso también hay un delator, también hay un delator en este caso como en el Coral. Magistrado, Teresa, Teresa, Magistrado, ¿hay un delator en este caso como en el Coral? Nosotros siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará inconsecuente. ¿No ha habido un acercamiento con alguno de estos imputados hasta este momento, Magistrado? ¿No ha habido un acercamiento para esa colaboración? Todo a su debido tiempo. ¿Va a ustedes mencionan a la esposa de Torres Rovivo en el expediente? ¿No descartan ustedes incluirla? Esta es una investigación abierta. Igual como nosotros dijimos en la primera parte de Coral, de que habrían más procesados, aquí están los procesados que nos habíamos dicho que habrían más procesados. Magistrado, todavía no se cierra y en consecuencia tampoco se cierra la posibilidad de que haya una persona procesada en esta operación Coral. ¡Suscríbete al canal!